Y preste mucha atención, los blancos o anglosajones tienen menos probabilidades de visitar una sala de emergencia que los integrantes de las minorías. Así lo reveló un nuevo estudio de los CDC Aranza que dice que los hispanos, los indios americanos y nativos de Alaska visitan emergencias o las salas de emergencias 1.7 veces más. Entre los afroamericanos la cifra bajó a 1.4. Los expertos creen que hay varios factores que provocan esta disparidad. Ahí se incluye el acceso limitado a los cuidados de salud de calidad y también la flexibilidad para poder trabajar desde casa.